En el trailer de Wifi Ralph, además de la aparición de todas las princesas, también se muestran varias referencias a los clásicos de Disney, foto tomada de web, hoy por fin salió el trailer completo de Ralph Brace, de Internet Wifi Ralph, segunda parte de Ralph, el demoledor, en el que aparecen todas las princesas de Disney. En 2012 la cinta fue todo un éxito, obtuvo buenos ingresos, buenas críticas y hasta una nominación al Oscar. De acuerdo con Sipse, a diferencia de la primera película, la secuela no solo se centrará en los videojuegos, ahora no tendrá límites pues los personajes viajarán a través de la web, algo similar a lo que vimos recientemente en Ready Player One, de Spielberg. Lo más destacado hasta ahora es la presencia de todas las princesas de Disney, además, no solo las princesas son la novedad sino que conoceremos a Yes, un algoritmo con mucho estilo que ayudará a los protagonistas. Pocahontas, Elsa y Ana, Moana, Aurora, Ariel, Cenicienta, Jazmín, Mérida, Rapunzel, Tiana, Bella, Blancanieves y Mulán participan en la cinta. Y el tráiler nos deja entrever cuál será su participación. Wifi Ralph se estrenará el 21 de noviembre del 2018.nl. ¡Adiós!